HCH Policial Gracias, buenas noches. De inmediato resumen policial en el Distrito Central y sus alrededores. Desconocidos asesinaron esta mañana a Ronnie Alexander Núñez Flores de 42 años de edad. El hecho violento se registró en la colonia La Sosa, sector La Lomita. El fallecido era operario del transporte de taxi y conducía a la unidad número 4890 y fue interceptado por varios individuos que le dispararon a quemarropa con armas de grueso calibre. El hombre con el afán de salvarse salió de la unidad, dio unos pasos pero luego cayó inerte al piso, ya sin vida. Al lugar llegaron las autoridades de investigaciones quienes recababan toda la información respectiva. El cuerpo de Ronnie Alexander fue ingresado a Medicina Forense. Horas después fue entregado a sus familiares. Mañana será su cepelio en uno de los cementerios al oriente de la capital. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones a través de elementos del Departamento de Delitos contra la Propiedad capturaron en la colina de Nueva Suyapa, al oriente de Tegucigalpa, a Carlos Alberto Banegas, de 45 años de edad, por suponerlo responsable del delito de distribución de droga. Además, se le investiga por la supuesta participación en el robo a clientes que salen de las instituciones financieras. Al momento de la captura, se le decomisaron envoltorios con supuesta droga marihuana, dinero en efectivo y una mochila color morado. El capturado fue puesto a las órdenes de los tribunales competentes. Asimismo, en otra acción policial, en la colonia Laera, fue capturado Daniel Alberto Escobar Díaz, de 20 años de edad, supuesto miembro activo de la Mara MS-13. La captura fue efectuada por funcionarios policiales, quienes le decomisaron un arma de fuego calibre 38 milímetros, con cinco cartuchos sin percutir y varios envoltorios conteniendo supuesta droga, entre ellos marihuana y crack. Asimismo, es investigado por otros ilícitos. El capturado fue enviado a los tribunales de justicia. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y agentes de la Policía Militar del Orden Público detuvieron a tres supuestos miembros activos de la pandilla 18 en la colonia Calpules, en Comayagüela, entre ellos dos mujeres. Se ha logrado capturar en la colonia Calpules a Reina Isabel González Lovárez, de 51 años de edad, quien según las investigaciones en poder de los agentes, es una de las coordinadoras de los programas de venta de drogas y extorsión de la pandilla 18 en diferentes puntos de la capital. Mantenían amenazados de muerte a operarios del sector transporte y pequeños comerciantes que sostienen sus actividades diarias en las cercanías o alrededores de la colonia Calpules, a quienes les exigían fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión. Por su grado de coordinación al interior de la pandilla, según han expresado los agentes, ella sostenía conversaciones directas con otros cabecillas de esta organización criminal que permanecen recluidos en los diferentes centros penitenciarios del país, siendo ella quien le daba cumplimiento a las directrices sobre algunos actos criminales que se tenían que cometer en diferentes puntos de la ciudad. En compañía de ella también fue capturado Diana Lisset González Gómez, de 29 años, conocida en el mundo criminal con el alias de La Calmada, y quien según las investigaciones en poder de los agentes, es miembro activo de la pandilla 18 y también integra los programas de recolectores de extorsión y venta de drogas en la ciudad. Se ha capturado también a Tulio Adalit Flores Velásquez, de 19 años, quien es conocido en el mundo criminal con el alias de Hoche y quien según las investigaciones en poder de los agentes, era uno de los punteros de la pandilla 18 en la zona. Esto quiere decir que él alertaba sobre la presencia de los cuerpos de seguridad. Él tenía en su historial criminal, que había sido procesado judicialmente en el año 2017 por el delito de robo agravado, y actualmente tenía una orden de captura pendiente emitida por los jugados capitalinos con fecha de noviembre de 2018. A los tres se les ha decomisado al momento de su captura, dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, tres paquetes conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana, 15 envoltorios conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, tres teléfonos celulares y una cartera color rosado. Por el supuesto delito de lavado de activos, fue capturado este día el comisionado general de policía, Leonel Sauceda, junto a su esposa, a quienes les aseguraron varios bienes muebles e inmuebles, así como varias cuentas bancarias. La acción fue dirigida por la unidad fiscal de apoyo al proceso de la depuración policial del Ministerio Público, con el acompañamiento de agentes especializados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. El oficial y su pareja fueron enviados al juzgado de jurisdicción nacional. Bueno, esta denuncia, parte de las denuncias, valga la redundancia, por parte de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, allá por 2016, cuando llevaron varios legajos, varios folios, hasta el Ministerio Público, donde denunciaban presuntos actos irregulares, vinculados sobre todo al lavado de activos de algunos oficiales y exoficiales de la Policía Nacional. Dentro de esas denuncias de la Comisión Depuradora, también se encontraba la del comisionado Sauceda Guifarro, misma que se le dio trámite, se hicieron indagaciones, se hicieron secuestros de documentos en distintas etapas en varias oficinas policiales y ha concluido con la interposición de este requerimiento fiscal en contra del comisionado y de su esposa y que fueron capturados ya por parte de la ATIG en horas de la mañana de este martes. Ellos son hombres cristianos, tienen una fe en Dios y eso les ha traído paz y realmente a mí como abogado privado de él y de su esposa en este momento me satisface ver que ellos han tratado de manejar las cosas con sabiduría y entendiendo que este es un proceso que lleva su tiempo y que hay que someterse al mismo y que al final de cuentas va a traer resultados que así como lo esperamos y con las pruebas que vamos a aportar oportunamente, que lo van a poner en libertad. Familiares esperaban esta tarde la entrega del cuerpo de Luis Enrique Martínez de 21 años de edad un guardia de seguridad que esta madrugada fue asesinado a disparos en el barrio La Cruz en Catacama Solancho el cuerpo fue trasladado por agentes de la Fiscalía Regional de Catacamas a la morga del Ministerio Público en Tegucigalpa para la autopsia respectiva donde aguardaba su familia la entrega del cadáver. Miembros de la Fiscalía Regional de Ayuscará en El Paraíso trasladaron a la morga del Ministerio Público en Tegucigalpa el cuerpo del menor Jerry Fabián Sánchez Sánchez de dos años de edad. Los familiares exigen la autopsia correspondiente para establecer las verdaderas causas de su muerte. El menor murió después que le aplicaron medicamentos a inyecciones en el Centro de Salud en San Lucas del Paraíso ayer cuando fue llevado a la emergencia con temperaturas altas. La sección de identificación humana de la Dirección de Medicina Forense identificó este día el cuerpo de Oscar Rolando Izaguirre Herrera de 57 años de edad originario de San Pedro Sula Cortés. Este hombre ingresó a Medicina Forense en Tegucigalpa el pasado 6 de febrero con procedencia de Comayagua. Se le hace el llamado a los familiares para que se presenten a la morga del Ministerio Público en Tegucigalpa a retirar el cadáver. En registro de rutina, agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano capturaron este día a un ciudadano sobre quien pesaba una orden de captura por el supuesto delito de asesinato y robo agravado. La detención se efectuó en Avenida Los Próceres. El capturado fue trasladado a los juzgados correspondientes donde deberá responder por los delitos que se le imputan. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera, Gerson López y Alan Francisco El Paco Velázquez y la edición de José Feliciano Álvarez les informó Nelson Sorto. HCH Policial www.hCH.org.br Ateñadnos ¡Gracias!